A ver, estamos en comunicación con Patricia Bullrich, la tenemos vía Skype, tengo entendido. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Estás en cuarentena o estás saliendo? Estoy en cuarentena. Aislamiento total. Sí, sí, sí. Lo único que hago son las compras porque yo estoy acá sola con mi marido y me toca a mí hacer las compras. Así que cada cuatro o cinco días en los negocios de cercanía de acá a la vuelta de mi casa voy. Bueno, me parece bien. ¿Cocina él? Por lo menos, sí. No, no, no. Cocino yo. Pero no hace nada de tu marido. Perdón que me meta la intimidad de la pareja. Me manda todo el día mensajes, ¿no? Así que me manda artículos, me dice que lea esto, que lea lo otro, que me tiene como información al minuto, más que la nación. A ver, Patricia, te queríamos preguntar un poco cómo estás viendo la situación en general. Y particularmente esta especie de debate que se generó ahora, te digo, arrancó con Miguel Ángel Pichito diciendo que vuelvan a trabajar el Congreso, que vuelvan a trabajar los jueces. Yo podría sumarte a los empresarios, a los sindicalistas. Da la sensación de que se han tomado algunos sectores la cuarentena demasiado en serio. ¿Qué pensás vos? Bueno, en primer lugar, la cuarentena tiene un sentido acá y en el mundo entero, que es tratar de frenar la pandemia. Acá se ha hecho de una manera muy, muy estricta y por eso es importante hacerla bien y en corto plazo. Pero hay sectores que sin duda tienen mucha responsabilidad y que tienen que ir dictando las reglas, las leyes y también las acciones que el país necesita. En el caso de la justicia, bueno, la justicia hoy tiene que operar por sobre todas las medidas que se están tomando. Los fiscales y luego los jueces, las causas penales que se han abierto en este tiempo y también las que siguen a partir de las acciones que puede haber de violencia o de robo o de cualquier tipo de problemas que podamos tener. Es decir, la justicia tiene que funcionar, el Parlamento tiene que funcionar. Hay un problema, sí, que es cómo llegan los parlamentarios. Bueno, la mayoría pueden venir en auto, que es un medio seguro. Quizás el que la tiene más difícil es el de Tierra del Fuego, el de Santa Cruz o el de Salta, que son largos, pero son los que es un medio seguro y no tenemos que abrir los aeropuertos o que hoy entren aviones. Pero es necesario que el Parlamento esté presente porque nosotros somos un sistema republicano de tres poderes y es necesario que los tres poderes funcionen. Así que en ese sentido, y además porque sé que hay discusiones que se están dando que son inminentes respecto, por lo menos a Juntos por el Cambio, respecto a medidas muy importantes de colaboración que los funcionarios públicos y los diputados y los senadores tienen que hacer en este momento. No las puedo anunciar antes de que se las tomen nuestros bloques, pero se van a plantear decisiones importantes respecto a la solidaridad que tiene que tener en este momento la dirigencia política, los funcionarios y sobre todo los legisladores. Recién escuchábamos a la calle POU, el presidente de Uruguay, anunciando una baja de ingresos de la política del 20%. Obviamente que esto no cambia una ecuación económica tan grande como la de un país, pero como simbólico da la sensación de que es un gesto que la ciudadanía espera, ¿no? Sí, sí. En este momento está reunido el bloque por Zoom o por sistemas de teleconferencia. Están reunidos los bloques del PRO y el interbloque Juntos por el Cambio y es inminente las decisiones respecto a que estas cosas también sucedan en la Argentina. Pero bueno, las decisiones las están tomando los bloques y no quiero adelantar decisiones que ellos seguramente van a anunciar en pocos minutos. Bueno, pero van en ese sentido, claramente. Está bien. Es muy importante, es muy importante porque, a ver, estamos en una situación donde hay miles y miles y miles de argentinos y de sectores que no tienen cómo salir de la situación en la que están. Siempre hay como sectores que quedan en el medio, ¿no? Que no son los que por ahí reciben una asignación universal o los que reciben un plan, pero que sí son los que no pueden trabajar hoy. Un taxista, alguien que maneja un Uber, una persona que tiene, que es albanil o que pinta casas o que arregla, es gasista o alguien que tiene un comercio. Imagínate, imagínate, imagínate los comercios en todo el país. Entonces, inclusive hay ciudades, me comentaban ayer, que hay ciudades como Bariloche que decidieron no hacer delivery. Entonces, la industria del chocolate no puede hacer delivery. Entonces, bueno, necesitamos que todos los sectores que son como el jamón del sándwich, que están como en el medio, reciban una ayuda en este tiempo de parate total y absoluta de la demanda de todo. Hoy, entendamos que lo único que se consume hoy, y es lógico que así sea, porque estamos en cuarentena, son alimentos y medicamentos. Nada más. Así es. Patricia, ¿cómo estás? Soy Jessica Bossi. ¿Por qué crees que el gobierno todavía no ha anunciado ningún tipo de medida para los sectores medios? ¿Por qué no hay plata o porque hay una especulación también política? Yo espero que no sea por especulación política. Sin duda que plata no hay, pero en estos momentos yo creo que nadie en ningún país del mundo tiene la plata que se necesita para una crisis que significa la parálisis total de su economía. Mira, nosotros hoy ya estamos planteándole al gobierno, por distintas vías, tanto por las vías de quienes hoy están en los comités de emergencia, como por las vías comunicacionales, le estamos diciendo que hay que ayudar a los sectores medios, que hay que ayudar a los profesionales, a los monotributistas, a los cuentapropistas, a los comerciantes, a las empresas. Porque, a ver, es como paradójico, ¿no? Parece que al final, si no, es al revés. Van a quedar los trabajadores del Estado y las grandes empresas. Claro. Y son las que tienen más espalda. Todo lo demás, que es la economía de todos los días, de todas las familias, el que tiene su negocio o el que le vende algo a ese negocio, y así como se arman las cadenas comerciales, todos esos, todos están parados. Entonces, es necesario llegar, no solamente a los que es fácil llegar, sino también a aquellos que es difícil llegar, o que es necesario llegar para que no se encuentren el último día de la cuarentena totalmente fundidos, porque tampoco ha habido anuncios claros respecto a cuestiones impositivas, por ejemplo. Patricia, ¿crees en ese sentido, qué tal? Mariana Arias te saluda. ¿Crees en ese sentido que la cuarentena a lo mejor debería ser incluso más segmentada, con una mirada más clara hacia lo económico, o sentís que se está manejando bien la crisis desde el gobierno? No, yo no quiero opinar sobre cómo creo que tiene que ser la cuarentena en el sentido médico. Si ha habido una decisión de los expertos de decir que tenemos que estar hasta el día 19 en cuarentena, bueno, yo estoy de acuerdo en que estemos en cuarentena. Creo que el cumplimiento ha ido evolucionando, pero esto puede ser una curva, puede ser la curva de que ahora estamos un poco mejor, con menos gente circulando, pero en la medida en que empieza a haber escasez, tengamos como una involución. Por eso me parece tan importante, y yo no quiero discutir cuáles, hoy en día somos todos expertos, parecemos todos directores técnicos de un laboratorio, diciendo qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero entrar en eso, porque hay especialistas en un comité nacional, hay comités en cada provincia que están evaluando cómo llevar adelante esta epidemia. Lo que sí digo es que a mayor nivel de confinamiento, menor nivel de actividad económica y más daño a una economía que ya está dañada. Con lo cual, lo que digo para terminar esto es, ayudemos a todos los sectores que están en una situación difícil. Basta mirar muchas de las medidas que están tomando en otros países, rebajas de las cuotas de los colegios, rebajas de los sueldos de funcionarios, generación de pago de alquileres, no se pagan los servicios. Hay muchas cosas que hoy, aquel que lo pueda hacer, que lo haga, porque también es importante colaborar con el país, pero el que no lo pueda hacer, que realmente lo pueda hacer, es bueno que haya medidas y no termine en un quebranto de pagos total. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriel Dí Nicolás te saluda. Te quería consultar qué opinás o qué sensación te dejó el mensaje del presidente ayer cuando le pidió a los empresarios que no echen a su personal y que se acostumbren a ganar un poco menos. Bueno, sí, también se puede acostumbrar a ganar un poco menos el presidente de la nación, o se puede acostumbrar a ganar un poco menos los ministros o los jueces. Yo creo que uno le puede hablar a un empresario que gana mucho. Ahora, eso es tener una mirada de los empresarios que no tiene que ver con los empresarios de nuestro país. Yo solamente con mirar mi cuadra y mirar los empresarios de mi cuadra. Tengo en la esquina un bar árabe que está cerrado y que trabajan pocos y que están todos sin trabajar. Tengo dos peluquerías que están cerradas y que están sin trabajar. Una casa que vende chocolates, que veo el chocolate ahí que se está pudriendo adentro. Tengo una casa que vende ropa de bebé. Esos son empresarios, todos son empresarios. Y esos empresarios no son, digamos, ¿a quién le están hablando? Están todos cerrados. No me parece que hoy el tema sea retar, digamos, o querer poner un enemigo. ¿Tiene un enemigo un empresario que es poco solidario? Bueno, vaya contra ese enemigo poco solidario. Pero acá es al revés. Lo que yo diría antes, los grandes son los que más espalda van a tener. Y los empresarios de todo el país, de todo el país, desde Salta hasta Ushuaia, que están clausurados, cerrados, sin vender absolutamente nada, cortando toda la cadena, a esos son a los que hay que ayudar. Son millones. Esos son los millones de empresarios que siempre decimos que son los que más empleo dan. Esos están echando gente. Muchos no van a poder pagar el sueldo. Los tiene que pagar el gobierno para poder pagar el sueldo. Eso es lo que nosotros, junto con el cambio, desde el PRO, estamos creando. Patricia, vos que conocés en el tema de seguridad, ni hablar, pero particularmente hay preocupación sobre lo que está pasando en el conurbano, mejor dicho, sobre lo que puede pasar en el conurbano. ¿Cuál es tu diagnóstico en base a tu conocimiento y a lo que estás viendo? Mirá, yo he estado en contacto con mucha gente que está trabajando en el conurbano, que está trabajando también en lugares de la Ciudad de Buenos Aires, y la gente está con miedo. Entonces, se cuida bastante. Cuando ve que hay jóvenes que se juntan por ahí en una esquina, las mamás y los papás salen. Yo creo que hay bastante conciencia. Inclusive, hay poca gente que está yendo a los merenderos, que estaban habilitados por el miedo al contagio, por el miedo... Así que me parece que la situación está tranquila. En este momento yo la veo tranquila, y creo que es importante que no se corten las cadenas de la gente que llega y que atiende, pero me parece que hay mucha conciencia de que la situación es complicada, complicada, porque si se contagia en un barrio de alguien, se puede contagiar todo el barrio. Así que hay bastante cuidado, sobre todo de las mamás y de los papás, y sobre todo sobre los adolescentes, que son los más difíciles de mantener en casa. Patricia, esperamos entonces esto que nos adelantabas hace un ratito, el PRO seguramente pidiendo algún gesto político en estos momentos de crisis, y esta invitación a definiciones más activas, más acción política para esta cuarentena, más allá de, obviamente, el saber médico que no se discute. Gracias por el contacto, y decirle a tu marido que labure un poco en casa, dale. Ahora le digo. Chao. Chao. Ahí está Patricia Bullrich. Bueno, ahí está, el PRO claramente no lo podía decir, porque se ve que están definiendo a la hora, pero va a haber un pedido para que bajen los sueldos los funcionarios. Exactamente, un pedido de recorte.